Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Nayib Bukele. Presenciamos el ingreso al salón de honor de casa presidencial. Presenciamos el ingreso al salón de honor de casa presidencial. del presidente de la república Nayib Bukele, quien a continuación dirigirá un mensaje a la nación. Buenas tardes, se pueden sentar todos. Muchas gracias a los amigos que nos ven a través de esta cadena nacional de radio y televisión. También a través de Facebook Live y a todo el gabinete ampliado, tanto el gabinete de salud ampliado, como otros funcionarios de gobierno que aparentemente no tendrían que ver en un tema de salud, pero en este caso sí, como es economía, agricultura, defensa, etc. Y gracias también al representante de la Organización Panamericana de la Salud, quien nos acompaña aquí. Creo que es importante, sobre todo para que la población certifique que lo que vamos a hablar ahora es lo correcto. Muchas gracias. Bien, como ustedes saben, desde el 31 de diciembre se ha tenido conocimiento de la existencia de una enfermedad altamente contagiosa. Inicialmente conocida como coronavirus, aunque hay otros tipos de coronavirus, por lo tanto se le decidió llamar a este tipo de coronavirus COVID-19. Esta es una enfermedad que inició en el municipio de Wuhan, en la provincia de Hubei, en la parte central de China. Y pues cuando empezó, la gente dijo, bueno, es algo focalizado, probablemente se parezca a una gripe o a una gripe un poco más fuerte. Había poco conocimiento del virus y nosotros, sin embargo, declaramos emergencia y bloqueamos el ingreso de personas de China. Cuando hicimos eso, creo que fuimos el primer país del mundo que lo hizo, fuimos altamente criticados, nos dijeron que éramos alarmistas, de que íbamos a dañar el comercio, que íbamos a dañar el turismo, de que no valía la pena hacer restricciones de viaje completas, porque no era necesario, etcétera, y sin embargo lo hicimos. Cuando Corea del Sur e Italia empezaron a presentar una alta cantidad de casos, también decretamos la cancelación de entrada de personas que hubieran estado o que estuvieran en tránsito, o que hubieran pasado por tránsito en Italia y Corea del Sur. Cuando hicimos eso, también fuimos, creo que el primer país del mundo, o el segundo en hacerlo. Se nos dijo alarmistas, se nos dijo que estábamos bloqueando, incluso países con un alto comercio, como es Corea del Sur, y Italia con nosotros, con una importancia grandísima para nosotros. Italia es una de las economías, una de las siete economías más grandes de Europa, es un miembro fundador de la Unión Europea, Corea del Sur ha sido un socio increíble, importantísimo para El Salvador, al igual como lo es China, pero decidimos hacerlo para salvaguardar la salud de los salvadoreños. Cuando se expandió a Irán, Irán fue el cuarto país con más casos, decidimos también prohibir la entrada de Irán, en ese caso casi no hubo críticas, porque prácticamente no hay flujo de personas o mercancías de Irán. Pero cuando avanzó a Alemania y Francia, decidimos ampliar la prohibición de entrada de personas que vinieran de Alemania y Francia, y se nos llamó alarmistas, se nos dijo que estábamos bloqueando países muy importantes para nosotros, estábamos bloqueando prácticamente una buena porción de la Unión Europea, y que pues eso nos iba a traer algunas consecuencias económicas que de por sí sabemos que las va a traer. Pero nosotros dijimos, vamos a salvaguardar la salud de los salvadoreños primero, y luego nos vamos a preocupar por la parte económica, que es importante también, evidentemente. Cuando pasó España de mil casos, y ahora está mucho más alto que eso, y además hay ya fallecimientos, etc., decidimos cerrar el ingreso de personas que provenían de España, y pues eso nos traería costos más grandes, porque Iberia, por ejemplo, que tenía un vuelo diario a El Salvador, se pasó para Guatemala. Y alguna gente dijo, estamos perdiendo más, incluso dijeron, la medicina puede ser peor que la enfermedad, vamos a perder económicamente mucho. El día de hoy, el presidente de Guatemala, acaba de declarar que a partir de mañana, se bloquean todos los vuelos que vienen de Europa, es decir, que el vuelo de Iberia que se movió para Guatemala, solo se movió por unos días, porque a partir de mañana ya no va a poder llegar a Guatemala, porque no puede ingresar nadie que provenga de Europa a Guatemala a partir de mañana. Nosotros hemos sido probablemente, fuera de los países con el foco, como China, por ejemplo, probablemente uno de los países que ha tomado las decisiones con más anticipación y las más agresivas en todo el mundo. Yo sé que parece raro, porque El Salvador generalmente no se distingue por ser el primero del mundo en cosas buenas, digamos, como el caso de la prevención, pero en este caso sí lo ha sido así, y aquí está el director de la OPS que lo puede certificar. Ya la Organización Mundial de la Salud decretó pandemia, la enfermedad del COVID-19, es decir, una epidemia de escala global. Por supuesto, este alcanza El Salvador, aunque hoy por hoy, y quiero ser tajante, no tenemos ningún solo caso confirmado de coronavirus o conocido como COVID-19 en El Salvador. No hay ningún solo caso confirmado. Han habido rumores en redes sociales, que ha habido casos en Chalatenango, en San Vicente, en el aeropuerto, en el Seguro Social, en el Hospital de la Mujer. Todo eso es falso. No ha habido ni un solo caso confirmado de COVID-19, y sí se le ha hecho, porque otros dicen no se ha confirmado porque no se han hecho los exámenes. Se han hecho todos los exámenes a todos los pacientes que lo requieran, ya sea porque vienen de los países, porque tienen estado febril, porque han reportado, ellos mismos han llamado al 132, o en el aeropuerto se les ha detenido, etc. O están en cuarentena, o se les ha hecho los exámenes pertinentes. Y hoy por hoy, al momento que les estoy hablando, no hay un solo caso confirmado de coronavirus, o más bien llamado COVID-19 en El Salvador. No hay ni uno solo. Eso no quiere decir que no lo vaya a ver en las próximas horas, o en los próximos días, o el fin de semana, o la otra semana. Por supuesto que no somos Dios, no podemos predecir el futuro, pero sí podemos decir el presente. Y al momento de este que estamos hablando, no hay ningún solo caso confirmado. Ahora, estamos ante una pandemia con una viralidad increíble, probablemente nunca antes vista. La canciller alemana Angela Merkel dijo, estamos ante una amenaza que nunca nos habíamos enfrentado. Por lo tanto, no podemos garantizar que no aparecerán casos. Pero sí podemos garantizar que hoy por hoy, no hay un solo caso confirmado. No es cierto lo que se ha dicho en redes sociales. Y también podemos asegurarles a todo el pueblo salvadoreño que en el momento que se confirme un caso de coronavirus, al minuto siguiente, el gobierno va a ser el primero en informarlo. Y creo que es importante que, por eso es importante que no solo estén los miembros del gobierno, sino que también esté el representante de la OPS, para que él certifique la validez de lo que estoy diciendo. No hay casos confirmados, se han aplicado los protocolos internacionales al máximo nivel y no estamos exentos de que aparezca el virus, por supuesto que puede aparecer. La probabilidad es alta, como cualquier otro país del mundo. Ya la mayoría de países del mundo ya tienen coronavirus. En Centroamérica ya hay incluso fallecimientos por coronavirus. la mayoría de países de Centroamérica ya tienen coronavirus. La posibilidad de que entre al país o que haya entrado y no lo hayamos detectado aún porque están en cuarentena o etcétera, es alta. Sin embargo, hoy por hoy no se ha detectado ningún caso y se han aplicado todos los estándares internacionales. Ahora, en Italia cerraron las fronteras, declararon cuarentena en todo el país y cuando vimos ese caso, primero la declararon en la zona de Lombardía y vimos como la gente huía de la zona de Lombardía y luego la declararon en toda Italia y ahorita Italia está totalmente en cuarentena. Ayer discutíamos esto, bueno, hoy en la madrugada discutíamos esto y pensábamos ¿qué no daría Italia por haber declarado la cuarentena antes de que tuvieran los cientos de casos que hoy se han convertido en más de una decena de miles de casos confirmados? Es decir, Italia ha confirmado más de una decena de miles de casos. Sin embargo, como sabemos, el hecho que hayan confirmado una decena de miles de casos, ellos tienen altos estándares internacionales, pero no quiere decir que no hayan más casos que no hayan sido confirmados. Así como en cualquier otra parte del mundo, incluyendo El Salvador. Lo más que se puede hacer es aplicar los estándares internacionales y aplicarlo a toda la gente que se le debe aplicar de cuarentena a los estándares. Sin embargo, Italia se encuarentenó con el impacto económico que eso genera, gravísimo, se pueden imaginar el impacto turístico, el impacto económico, el impacto psicológico, el impacto en todo sentido en Italia, pero se encuarentenó con el virus adentro. Y no con un caso, ni con dos, sino que se encuarentenó con miles de casos que ahora se cuentan en más de una decena de miles confirmados. Y pensábamos cuánto no daría Italia por estar en nuestra posición y poder declarar cuarentena antes de tener miles de casos y encuarentenar a su población con el virus adentro. Así que, yo sé que, así como se criticaron las medidas que tomamos anteriormente con la prohibición de viaje de China, con la prohibición de viaje de Corea del Sur e Italia, con la prohibición de viaje de Irán, con la prohibición de viaje de Alemania y Francia, con la prohibición de viaje de España, probablemente esta medida va a ser criticada, pero de nuevo, así como otros países han tomado las mismas medidas que tomamos nosotros y la han tomado después, así creo que nosotros, viéndonos en el espejo de otros países como Italia, como China, como Corea del Sur, como una zona entera de Nueva York que ya está en cuarentena, hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional. Esta es una medida, es una decisión que se ha tomado a la ligera, se ha tomado en consulta con especialistas, se ha tomado en consulta con miembros del gabinete, se ha evaluado el impacto económico que esto va a tener, pero el impacto económico palidece a la par de la cantidad de muertes que pudiéramos tener y de enfermos que pudiéramos tener con una pandemia que ni Italia ni Corea del Sur están preparados para detenerla, ni Alemania, pues mucho menos está El Salvador o cualquier país de la región. La gente dice, no se preocupen, estamos preparados, pero no podemos estar preparados para algo que no conocemos, nos podemos preparar lo mejor posible para algo que no conocemos, pero no podemos estar preparados para lo que no conocemos y esto cada hora ha venido cambiando, cada hora ha venido modificando, se conocemos algo del virus y a las cinco horas sale algo nuevo, sale algo diferente, una nueva información. Esto lo estamos haciendo en base a artículos amplios de la Constitución, el artículo 65, en fin, el artículo 184 del Código de Salud, el artículo 136 que nos da competencias para determinar cuarentena, observación y vigilancia, el artículo 139 que regula la acción que se debe tomar en caso de epidemia, ya no se debe en caso de una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, el artículo 334 de la Ley Especial de Migración y Extranjería, en fin, entonces, en base a las facultades constitucionales que tenemos como gobierno, decretamos, número uno, que todas las carteras de Estado, esto es un decreto ejecutivo, el artículo uno, todas las carteras de Estado sin exclusión alguna y por eso lo hemos llamado a todos, alguien puede decir porque está CEL aquí o porque está CEPA, no sepa obviamente, pero porque están instituciones que no están directamente relacionadas con el virus o con la atención sanitaria, pero se decreta que todas las carteras de Estado sin exclusión alguna y conforme a los considerandos de este decreto deberán estar a disposición de las acciones que se tomen para prevenir y frenar el posible ingreso de la pandemia señalada en el mismo, debiendo priorizar en sus atribuciones la colaboración a la cartera de Estado cuya competencia es la coordinación de las mencionadas acciones es decir, el Ministerio de Salud artículo 2 el órgano ejecutivo a través de las carteras de Estado correspondiente garantizará previa a pasar pruebas de laboratorio y o cuarentena el ingreso de las personas que estén en el extranjero salvadoreñas o residentes en El Salvador en situación de vulnerabilidad por ejemplo si hay una excursión de niños que está fuera del país el Estado va a coordinar cómo traer a esos niños a El Salvador y ya sea pasando cuarentena o haciéndoles pruebas depende de la disponibilidad mundial de los kits de pruebas para el COVID-19 para garantizar su entrada al país artículo 3 la cartera de Estado en salud deberá decretar cuarentena de 30 días derivado de la declaratoria de pandemia y los datos de la misma dada por la OMS a fin de prevenir cualquier amenaza de contagio masivo y vulneración de la salud de los habitantes a todas aquellas personas que ingresen al territorio salvadoreño por cualquier vía es decir aunque hay una prohibición de entrada sabemos de que por un u otro motivo hay excepciones siempre entra gente por ejemplo el transporte de carga etcétera a todos esos se les deberá aplicar los protocolos de salud caso de excepciones de personas en vulnerabilidad como la que hemos hablado ahorita también se le deberá aplicar la cuarentena o en su defecto una cuarentena más pequeña de la de 30 días siempre y cuando se les corran las pruebas de laboratorio para ver si portan o no el coronavirus ahí la limitación que vamos a tener es la cantidad de pruebas que podemos disponer no por dinero sino por la disponibilidad mundial y la cantidad de personas que quieren ingresar por esa condición de vulnerabilidad artículo 4 la dirección nacional de inmigración y extranjería deberá decretar la prohibición de entrada de todo extranjero que no sea residente o diplomático al territorio salvadoreño artículo 5 se mantienen indemnes todas las actividades comerciales incluyendo la importación y exportación bajo el debido control sanitario en aquellos rubros que lo requieran es decir se aplica una cuarentena para todo el territorio nacional pero siempre se van a permitir las importaciones y las exportaciones esto para tratar de mantener un equilibrio económico y que la crisis económica no venga a cobrar más vidas que la crisis sanitaria por lo tanto todas las actividades económicas se mantienen igual la gente podrá seguir yendo a trabajar la gente podrá seguir las actividades económicas las empresas podrán seguir importando productos no va a haber desabastecimiento de alimentos no va a haber desabastecimiento de productos puede haber en un supermercado si se lo acaban en una compra pero va a poder ser reabastecido van a continuar las importaciones y las exportaciones las maquilas los call centers todo se mantiene funcionando de la misma manera artículo 6 la carta de estado en el ramo de educación conforme a sus competencias a fin de proteger la salud y vida de nuestros estudiantes deberá decretar la suspensión de actividades educativas durante el periodo de 21 días de todos los centros educativos de cualquier categoría incluyendo centros de deporte clases de karate clases de tenis clases de natación escuelas centros de primera infancia preescolares tanto el sector público como el privado institutos universidades públicas y la pública y las privadas todas deberán acatar esta suspensión de actividades educativas de 21 días que es lo que dura este decreto quiero además decir que este decreto entra en vigor inmediatamente pero dura 21 días es decir y esperando en Dios que las cosas mejoren en el mundo ya sea por el descubrimiento de una vacuna o de una cura o de una contención global del virus pues en 21 días se podrá levantar esta cuarentena y ese mismo tiempo es lo que durará la suspensión de clases no no así el periodo de cuarentena que es de 30 días porque evidentemente si alguien ingresa en el día 20 no podrá durar un día su cuarentena tendría que durar siempre los 30 días aunque la cuarentena nacional haya sido levantada pero la cuarentena individual debe de correr siempre los 30 días bien hermanos salvadoreños como les dije estoy seguro que esta decisión va a ser criticada por muchos pero quiero que nos veamos en el espejo de Italia Italia desearía haber tomado antes esta decisión antes de tener sus primeros casos confirmados de coronavirus pero al contrario ese país como otros más tomaron medidas hasta que ya tenían cientos de casos en algunos casos hasta que ya tenían miles de casos confirmados e incluso fallecidos por eso es importante para nuestro gobierno aprender de las experiencias de otros países y no esperar a que nos pase lo mismo sobre todo porque nuestro sistema de salud nuestro sistema en general no está a la altura del de Italia no está a la altura del de Corea del Sur y si ellos no pueden controlar el virus imagínense lo que pasaría en nuestros países así que debemos de aprender de las experiencias del mundo y tomar las mejores decisiones que estoy seguro que ahora pudieran ser consideradas extrañas pero en los próximos días muchos otros países van a estar replicando nuestras medidas nuestro gobierno ha estado adelante de todos los demás países de la región al tomar medidas desde enero pasado cuando el coronavirus inició en China gracias a todo esto podemos confirmar de nuevo que hasta este día en esta hora no tenemos ningún caso confirmado de coronavirus en todo nuestro país esto no significa que no vayamos reitero esto no significa que no vayamos a tener contagiados de esta enfermedad en algún momento ya que aunque declaremos cuarentena ahora pudieran haber ingresado el virus ayer ahora en la mañana antier hace unos días el fin de semana la semana pasada y que lo vengamos a descubrir después eso no quiere decir que no hemos corrido las pruebas se han corrido todas las pruebas de acuerdo a los estándares internacionales pero así como en otros países que también han hecho lo mismo como Panamá como Costa Rica como Colombia como muchos otros países de Europa Estados Unidos etcétera que se han respetado los protocolos internacionales sabemos que es tanta la viralidad y el contagio de esta enfermedad que hay una alta probabilidad que casos se detecten en el futuro sean en las futuras horas o en los futuros días pero tienen que tener dos cosas por seguro uno que al día de hoy es mentira que haya un caso confirmado o mucho menos una muerte y dos que en el momento que se detecte un caso y aquí está la OPS para certificarla se va a informar inmediatamente de la población este gobierno no va a ocultar una pandemia lejos de eso va a informar inmediatamente para tratar de contener el contagio de ese caso si se encuentra y cuando se encuentra todo el gobierno va a trabajar articulado y tendremos refuerzos de la fuerza armada hablé con el ministro temprano bueno hablamos ayer para destinar una base militar a cuarentena ya que se han agotado las instalaciones de cuarentena que tenemos en el aeropuerto y en el hospital saldaña esos cuando la gente está en cuarentena ¿cuánta gente tenemos en cuarentena? ¿cuántas? hay 56 personas en cuarentena esto no quiere decir que hay 56 casos sospechosos eso quiere decir que vienen de países que hemos cerrado por ejemplo ayer vinieron 32 salvadoreños de España los 32 están en aislamiento eso no quiere decir que están enfermos ni que están en sospecha de enfermedad quiere decir que están en cuarentena y si se llegara a saber que están enfermos tendríamos la bendición de que al estar en cuarentena pues el nivel de contagio se reduce mucho siempre pudo haber contagio en el avión siempre pudo haber contagio en el traspaso del aeropuerto del avión a migración pero no salió del aeropuerto visitó familiares fue a un restaurante fue a un concierto fue a un café fue a una discoteca fue al supermercado fue al mercado no pasó nada de eso porque se puso en cuarentena inmediatamente también quiero decir que se van a hacer inspecciones constantes a los precios de alimentos ya la defensoría del consumidor ya está alertada para hacer inspecciones de los precios de alimentos medicamentos y suministros y vamos a estar atentos para evitar el acaparamiento de productos lo cual constituye un delito no se puede subir precios aprovechándose de la declaratoria de emergencia aprovechándose de la cuarentena o aprovechándose de la pandemia si alguien importó mascarillas a un dólar y las vendía a uno cincuenta las tiene que vender a uno cincuenta no puede subirlas a diez dólares aprovechándose de la escasez diferente es si luego hace un pedido ya en una situación diferente mundial y las mascarillas vienen a cinco dólares pues evidentemente las puede vender a seis dólares pero no pueden vender los stocks que ya tenían comprados aprovechando nadie va a sacar provecho económico de esta pandemia más de lo que la gente le quiera comprar pero no por el abuso de precios ni por el acaparamiento eso es un delito y será sancionado como tal lo otro es de que quiero decirles que pase lo que pase cueste lo que cueste nosotros siempre vamos a hacer lo correcto para nuestro país y para el pueblo salvadoreño tenga costos económicos no tenga costos económicos le cueste al gobierno dinero mucho le cueste medio le cueste poco nos cueste algunos puntos de popularidad estamos dispuestos a sacrificarlo con tal de salvaguardar la vida de las personas estas no son decisiones fáciles quisiéramos que no hubiera pandemia quisiéramos que esta enfermedad no existiera pero la realidad es que existe y no nos ha atacado a nosotros pero ha atacado a todo el mundo y pues lo más que podemos hacer es tomar las mejores decisiones por el país aunque eso nos cueste críticas y nos cueste algunos puntos de aprobación bien en cuanto lo dije hace un rato la entrada de extranjeros al país queda totalmente prohibida excepción de residentes y diplomáticos las importaciones y exportaciones continúan su curso normal se va a hacer gestiones para las personas que entran con estos productos recuerden que los productos entran por tres vías entran por vía marítima en ese caso es más fácil porque se mantienen en el buque entran por vía aérea en ese caso es más fácil porque se mantienen en el avión los que descargan son salvadoreños pero también entran por vía terrestre en ese caso entran por furgones en el caso de las personas que entran con furgones para mantener el equilibrio económico de nuestro país vamos a hacer gestiones especiales para que esas personas puedan entrar ojo solo el conductor no puede traigo 10 personas para que me ayuden a descargar no aquí en el salvador hay suficientes personas que pueden descargar el producto pero el conductor del furgón si puede ingresar sin embargo se van a hacer las gestiones necesarias y rigurosos controles sanitarios en aduanas para no solo tratar de garantizar al máximo que ese motorista no traiga el virus sino además descontaminar los productos que puedan ser descontaminados o que requieran ser descontaminados quiero decirle también exhortar a todo el el aparato productivo de este país de nuestro país el salvador a la empresa privada a todas las cámaras empresariales con las cuales me reuniré con todas las gremiales en unos momentos después de esta conferencia de prensa luego de esta reunión nos vamos a reunir con todo el cuerpo diplomático acreditado en el salvador quiero exhortarlos a continuar la producción e incluso a aumentarla tanto en alimentos como en medicamentos e insumos de todo tipo en la medida de lo posible también tratar de mantener nuestras exportaciones e incluso si es posible incrementarlas para tratar de apalear el golpe económico que este virus le va a dar no solo a la economía del salvador y por las medidas que estamos tomando sino al mundo quiero decirles que van a tener todo nuestro apoyo como gobierno lo otro es que vamos a presentar una un plan anticrisis a la asamblea legislativa en la cual vamos a presentar vamos a consultar con los 262 alcaldes del país evidentemente de todos los partidos políticos esto no es un tema político esto es un tema de economía nacional y de salvar nuestro país de una crisis mundial vamos a hablar con todos los alcaldes y les vamos a pedir todos los proyectos que tengan en carpeta terminada vamos a unir todos esos más todos los proyectos que el gobierno tiene y vamos a presentar un solo paquete económico a la asamblea legislativa para que esos proyectos sean y el financiamiento el ministro de hacienda con el ministro de obras públicas con la ministra de desarrollo local con carolina y todos los que están encargados luis todos los que están encargados y pueden tener este contacto con los alcaldes háganlo y pidamos todas esas carpetas también las carpetas que tiene el fobial las carpetas que tiene el mop las carpetas que tiene el FISDL etcétera anda etcétera y llevemos todo eso a la asamblea legislativa hagamos un paquete de financiamiento entiendo que el fondo monetario está ofreciendo fondos con interés cero cero por ciento de interés para paliar un cataclismo económico y y llevar esas obras obras que sean implementadas de inmediato y por lo tanto generar decenas de miles de empleos y generar una derrame económica que pueda paliar un poco la afectación por la crisis mundial lo otro es de que vamos a vamos a prohibir las aglomeraciones de personas de mayores de 500 personas esto incluye conciertos incluye partidos de fútbol incluye en fin todas las aglomeraciones de personas mayores de 500 personas por los 21 días es decir si alguien estaba planificando una manifestación no se preocupe planifica la mejor y en 22 días la hace no si o hágala con 499 no necesitamos ahorita una propagación masiva del virus el derecho a la asociación es un derecho constitucional de todo salvadoreño pero ahora tenemos una responsabilidad con nuestro pueblo y créanme en tres semanas no hay elecciones no va a pasar nada hay tiempo para los pleitos ahorita es tiempo para unir nuestro país y trabajar en detener esta enfermedad estoy seguro que a pesar de las diferencias con la asamblea legislativa vamos a poner a hacer a un lado nuestras diferencias políticas así como la estamos haciendo nosotros no solo con la asamblea sino además con los alcaldes quienes todos pertenecen a otros partidos políticos y sin embargo queremos trabajar de la mano para poder llevar la mayor cantidad de proyectos a nuestro país y generar empleo en todo el salvador porque si hace proyectos municipales no solo generamos proyectos en san salvador o en san miguel o en santana sino también en arambal en anamorosa en cesori en todos lados ¿por qué? porque iríamos a hablar con todos los alcaldes y les pedimos sus proyectos yo esperaría que este paquete económico que debería rondar unos dos mil millones de dólares para poder paliar la caída de la economía de el salvador tenga el apoyo de todas las fracciones legislativas ya que va a ser ejecutada en una buena parte por sus propios alcaldes y en otra parte lo de fobial lo de anda lo de fisdl y lo de y lo del mob pues obviamente por el gobierno pero las fotos pueden salir todos nosotros aquí no se trata de fotos no se trata de nada simplemente se trata de paliar la crisis financiera y a la par vamos a llevarle obras a la población que también son necesitadas es decir si hacemos una calle que conecte con un municipio no solo estamos generando cientos de empleos directos e indirectos en la creación de la calle y luego otros empleos indirectos porque la gente trabaja en la calle luego va a comprar comida va a la ferretería va a comprar ropa va al supermercado etcétera o va al mercado etcétera aparte de todo eso también hacemos una obra necesaria en la comunidad que también sirve para la reactivación económica por último quiero decir que somos un pueblo que ha superado muchísimo vivimos dictaduras vivimos una guerra civil vivimos décadas enteras de corrupción terremotos catástrofes naturales el mich vivimos hemos vivido hemos sobrevivido mucho estoy seguro que vamos a sobrevivir a esta crisis y estoy seguro que vamos a salir avantes de esta crisis es decir no solo sobrevivirla sino que vamos a salir fortalecidos sobre todo salir fortalecidos como pueblo salvadoreño y creo que esta es una oportunidad para que nos unamos hay diferencias políticas y las vamos a seguir teniendo pero este es un momento para que las dejemos a un lado o las pongamos en pausa si queremos decirlo así y que nos unamos para sacar adelante a nuestro país estoy seguro que esta no será la excepción que el salvador demostrará que saldrá adelante que Dios nos bendiga y que Dios bendiga al salvador muchas gracias y quiero antes de terminar quiero dejarlos con el nuestro representante de la organización paramericana de la salud y la organización mundial de la salud quien es la la agencia rectora mundial en el tema de enfermedades y sobre todo en el tema del COVID-19 gracias gracias presidente breves palabras quiero comentarle que efectivamente como usted muy bien lo ha planteado desde el día 16 de enero que la organización panamericana de la salud emitió un informe epidemiológico del país asumió el tema con responsabilidad desde el 23 de enero que emitió otra se iniciaron las actividades y ya completamos 47 días tal vez trabajando sin parar en esto en un gabinete ampliado en un comité de crisis nacional como usted bien lo manifiesta este tipo de emergencias son son emergencias nacionales no son solamente de salud aquí son todas las carteras las que tienen que intervenir la declaratoria de una emergencia de salud pública de importancia internacional le dio el alcance a esta emergencia para que todos los países empezaran a tomar acciones sobre este tema y la declaratoria hoy de una pandemia lo que está diciendo es hay una expansión geográfica como usted lo planteó y más que mensaje a la población porque el virus sigue siendo el mismo es un mensaje a los gobiernos para que precisamente tome acciones concretas sobre este tipo de medidas hay tres grandes acciones que se destacan con esto una es prepararse y estar listos para la respuesta que es lo que se ha venido haciendo la segunda es detectar los casos y evitar nuevos casos y el tercero reducir la transmisión de manera que creo que eso es lo que se está haciendo con este decreto efectivamente como usted lo plantea se han tomado las pruebas y las medidas el país tiene cómo hacer diagnóstico en este momento así se está haciendo y no hay no hay pacientes que han aparecido el seguimiento epidemiológico que se ha hecho ha sido constante y hemos estado trabajándolo día a día así que seguiremos trabajando con el gobierno mano a mano creo que la medida facilitará en buena proporción el control y la búsqueda de casos que como usted plantea es probable que esté circulando en algún punto nadie puede decirlo pero lo más importante acá es primero encontrarlo y poder contener la enfermedad el segundo que la gente tome las medidas en general de prevención porque esta enfermedad se transmite de persona a persona y es lo que hay que trabajar y se evitaría el crecimiento de la enfermedad y finalmente el pánico es un llamado como usted lo ha dicho a que todos hagamos nuestras actividades dentro de lo normal no ha pasado nada y muy bien lo dice la idea es contenerla antes de que la enfermedad esté adentro así que presidente cuente con nosotros seguiremos trabajando con ustedes muchas gracias bueno gracias a todos y Dios bendiga Salvador concluimos así con esta reunión informativa gracias por su presencia buenas tardes transmitió el gobierno de El Salvador agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión gracias